Hola, soy Ricardo Vicens y hoy hablaré sobre el acné. Citando a José Luis Badrena, el acné es una enfermedad inflamatoria y crónica de las glándulas sebáceas debido a un exceso de secreción. Las glándulas afectadas pueden formar pápulas rosadas de pequeño tamaño y en algunos casos estas rodean a los comedones. El origen es diverso, de un lado puede ser hormonal en la pubertad, puede acompañar trastornos menstruales, está condicionada también por la salud hepática y un aspecto muy importante en la presencia frecuente en la nutrición de lácteos, alimentos refinados y de azúcar. El yodo, por ejemplo, abundante en el cochayuyo u otras algas marinas puede agravar el acné. Por el contrario, el agua de mar favorece su curación. Según la biodescodificación, esto es un conflicto de identidad, desvalorización estética y la falta de autoaceptación, de aceptación de la propia identidad en esa parte del cuerpo concreta. El sentimiento de ser rechazado, de miedo o peligro pone en marcha un mecanismo en el que pasa por el deseo de mantener a la gente apartada, por miedo a ser herido. También es un conflicto de sentir desvalorización estética, de sentirse feo o fea. Desvalorización estética de la madre hacia ella misma o hacia el bebé. Acné en la cara, que es rechazo de uno mismo. Personas que se sienten feas, demasiado gordas o demasiado delgadas. Y acné en la parte alta de la espalda y en los hombros, conflicto de falta de apoyo. Ahí es donde tocamos a alguien o ponemos la mano a alguien cuando queremos apoyarlos. Acné en el pecho, es un conflicto con el espacio vital. También puede haber miedo a la sexualidad en relación a lo estético. En la pubertad, el joven muestra sus hormonas, muestra que puede tener sexualidad. No confía en poder tener esa sexualidad. El acné es, debo eliminar de mi rostro, de mi imagen, aquello que es peligroso para mí. Por ejemplo, en el caso de un adolescente, con un rostro que se siente a sí mismo femenino o demasiado masculino. Y el tratamiento desde la biodescodificación consistirá en expresar esos miedos al rechazo en forma genuina y elocuente. A nivel ortomolecular, de nutrición ortomolecular, el tratamiento será, según José Luis Badrena, ácido fólico, 5 a 10 miligramos al desayuno. Vitamina A, de 50 mil a 100 mil unidades internacionales al desayuno. Vitamina C, mil miligramos al desayuno. Vitamina E, de 800 unidades internacionales al desayuno. Complejo B, una cápsula al desayuno, una al almuerzo y una a la cena. Zinc, de 50 miligramos al desayuno. Selenio, de 50 a 100 microgramos al almuerzo. Y probiótico, dos cápsulas en ayunas. Como hierbas medicinales, la echinacea, tintura madre, una cucharadita de té, tres veces al día. Diente de león o taraxacum, extracto fluido de 4 a 8 mililitros, tres veces por día. Sugiero, además, tomar un vasito de licor vacío y ponerle una cucharadita de té de ceolita en polvo. Por ejemplo, del laboratorio CO Health. Agregar al vasito la pomada de hierbas medicinales llamada Reciter H. Mezclar y aplicar en forma local. Cuando se ha absorbido la pomada, aplicar la pomada sola encima. Todo esto antes de dormir y por la mañana. Que te resulte.